Plataforma de Atención Asociación Chilena de Seguridad. Hoy, nuestros asociados están más cerca y pueden acceder de manera expedita a nuestros servicios gracias a la Plataforma de Atención Asociación Chilena de Seguridad que a través de www.ach.cl, Call Center 600 600 2247 y agencias de la Asociación Chilena de Seguridad facilitan a sus clientes la gestión de sus necesidades y requerimientos en materia de prevención de riesgo y salud ocupacional. Entre los servicios y productos virtuales disponibles destacan chat con expertos en prevención de riesgos, emisión de certificados, consulta de estadísticas, toda la información de pacientes accidentados, envío y consultas de DIAT, emisión y consulta de certificado de renta, acceso online a herramientas de gestión preventiva, acceso a nómina de accidentados, descarga de manuales y software especializados. Asociación Chilena de Seguridad por un trabajo sano y seguro.